Hola, muy buenas a todos, soy Neroedio y hoy estoy con una especie de tutorial, más o menos, tengo el face rig porque quiero mostrar mi cara pero soy feo, ya me conocéis Si algún día consigo 150 favos haré que me hagan el face rig totalmente personalizado, pero hasta ahora disfrutad de este ser del Starbound, así que empecemos A ver, este tutorial es para explicaros un poco las novedades Streamlabs OBS, este es el sistema más completo que vais a ver si emitís en Twitch o si emitís en Youtube o si grabáis o si cualquier cosa Aviso que es completamente gratis y no solo eso, sino que además descargando el programa a través del enlace que os dejamos en la descripción Vais a poder conseguir hacer una donación a una ONG de forma totalmente gratis, hacéis una descarga, hacéis vuestra primera emisión y harán una donación Aprovecho eso para decir que haciéndolo también apoyáis este canal, así que por favor descargarle, darle una oportunidad Y bueno, ya he hablado de Streamlabs OBS en el pasado, pero como veis es quizá el sistema más completo a la hora de tener un programa que te ayude a emitir en Twitch O en Youtube y te haga todo, te dé las notificaciones, te dé tu gestor de donaciones, te dé analíticas, te da todo lo que un streamer necesitas Acaban de añadir temas para las jarras, que eso está muy guay, pero una novedad relativamente nueva, valga la redundancia Es que ahora tiene integrado el chatbot, antes tenían un chatbot totalmente propio o totalmente independiente Que acabaron comprando y se integró en Streamlabs chatbot Ahora ese chatbot está integrado dentro del programa de streaming No está tan completo como el sistema totalmente independiente Ya que no incluye ni las citas, ni la cola, ni la moneda Que está habiendo la moneda en el plugin de streaming, pues no sabemos como, imagino que se desincronizarán del todo Las votaciones y las apuestas, eso todavía está solamente en el programa independiente Pero el programa independiente va a ser abandonado poco a poco Y además tiene el inconveniente de que no guarda las cosas como pudieran ser las configuraciones Así que si se devorre el ordenador, lo has perdido, que me ha pasado una vez Que es por lo que ya no uso el Streamlabs chatbot Así que esta forma de que haya vuelto, pues me parece genial Ahora vamos a ir directamente a cómo va todo No se ve el ratón, pero ya todo se ha perdido a la mierda Así que ahora mismo lo que hay son alertas, temporizadores, herramientas de mods y comandos Las alertas son todo tipo de alertas Por ejemplo, puedes hacer que salga un mensaje en el propio chat Cada vez que haya un suceso Como una duración, un beat, un follow, un host, una ride, un sub O alguien hace un sorteo de suscripciones Lo cual está bien, está muy guay Y está todo integrado dentro de Streamlabs Con lo cual al interior no debería haber líos A la hora de tener que crearse otra cuenta Solamente para el bot Lo cual eso es un paso que te ahorra Y eso está genial Ya que al conseguir integrarlo todo Se simplifica muchísimo Y no tienes que tener una segunda cuenta Lo cual es genial Y ayuda mejor a entender las estadísticas Siguiente Ah, no, si se ve el ratón Siguiente, vamos a los comandos La mayoría son comandos en el que sucede algo Se responde con algo Aquí hay unos comandos por defecto Como permitir ciertos comandos Dar permisos a los usuarios de poner links Estos son los que están por defecto Puedes activarlos o desactivarlos O puedes modificarlos O sea, para traducirlos Pero en general estos son los comandos que están por defecto Luego tú puedes añadir algún comando personalizado O que está el comando O que deben poner Y esta es la respuesta Que pueden tener ciertos tipos de las variables Como si se refiere a una hora Se refiere a un tiempo que llevas O en el avanzado puedes verlas Ver algunas cosas Más completas Como puede ser Poner un alias al comando O poner un cooldown Para que no se pueda utilizar el mismo comando Más de una vez Ya sea En cantidad En cooldown global O en cooldown Del propio comando Esto lo vas a ir llegando Poco a poco Se va haciendo un poco Y además También puedes decir Quien puede hacer cada comando Y como se le va a responder Ya sea En un chat O en un whisper Que está muy bien Y las variables Que esto Interesaba Que se corren un poco Son Esto es una guía muy sencilla De ciertos conceptos Como por ejemplo Comando Resplaza el comando Con otro comando Se puede Estas son las que hay por defecto No se pueden añadir más Esto es una guía de recursos Para la hora De Hacer comandos personalizados Así que Entender En unas cosas Es que esto Está haciéndose poco a poco Pero en general Podéis hacer que Por ejemplo Salga una notificación Cada vez que alguien Te sigue Oye muchas gracias O Y eso Lo más importante Son los temporizadores Que esto es lo que Seguramente Todos querréis usar Se trata de temporizadores Que puedes hacer que Cada X tiempo Pues salga una frase En el chat Las dos variables Son El intervalo Es decir Cuanto tiempo pasa Entre que se lanza Este temporizador Y vuelve a saltar Y el mínimo de líneas En el chat Que debe haber A la hora de saltar Igual no quieres Que salga Pues A menos Que haya conversación O igual Eso te da igual Aquí tienes el temporizador Por eso el nombre Es el comando Y aquí debes poner La frase Oye Que estoy tal Tal, tal, tal Está bien Esto es más o menos Lo que hace Nightbot Pero esto está integrado En el propio Streamlabs Y si tú quieres tenerlo todo En un solo sitio Está muy agradecido Lo último Son las herramientas De moderador Puedes hacer Que haya Límite a que Oye, por favor No pongas todo en caps O por favor No pongas tantos símbolos Que pudiese pasar No sé Alguien que no le guste Divertirse Protección contra links Que eso evita El spam más directo Y otra cosa es Que si quieres Es restringir algún tipo De palabra Que no sé Está feo Todo tiene sus preferencias Por ejemplo El mínimo de caps Que se puede hacer Pero el mínimo O que puede detectar Se puede hacer Un montón de variables Para asegurarte Que tengas Una especie de mod Relativamente automático Es muy sencillo Muy directo Muy visual No es complicado Pero también es cierto Que no te permite Hacer cosas muy elaboradas Cómo hacer Oye Que salte Tal sonido Cada vez que alguien Pone este Comando Eso sería El programa Totalmente independiente Pero este es un programa Que está integrado En la nube Así que En general Es un programa Completillo Para lo más básico El tema El tema de la moneda La tienen que sincronizar Con la moneda Que tienen Con su extensión Lo cual está bien El tema de las encuestas Pues tiene que mirarse El tema de las encuestas Pues bueno También tiene que mirarse El tema de la cola Es si tú quieres Hacer una cola De gente Oye Necesito gente para esto Apuntaros aquí Oye Y la gente se apunta A una cola Pues vale Vamos a ir por ahí Este, este y este Pues jugad conmigo O hacemos lo que sea Y son cosas Que están planificadas Pero que están A punto de hacerse Así que En general Este es el tutorial Más Vago que podéis hacer Pero es que Tenemos un programa Que es sencillo Directo Y clarísimo No tiene funciones Complicadas Quizá eso A los que busquen Un stream más Elaborado Les puede echar para atrás Y hace que siga Necesitando El programa sencillo O independiente Pero Si tú ya tienes Streamlabs Y quieres La presencia más completa Streamlabs OBS Es quizá Lo mejor Así que Si queréis tener Todas estas funciones Necesitaréis al menos Estamos ya en la versión 0.11.1 Esto sigue en beta Igual hay algún fallo Lo sabrá Estoy usando Streamlabs OBS Casi desde el principio Y algún fallo Ha tenido Si Pero Digamos que No es demasiado Problemático Yo evito Perfectamente No tengo Ningún problema Y además Me configura La emisión Totalmente Directamente Sin que yo Tenga que hacer nada Así que Puedes Perfectamente Activarlo Desactivarlo Aquí mismo Así que Es totalmente Sencillo Es muy directo Sinceramente No veo ningún motivo Para no darle la oportunidad Así que Os dejo un like En la descripción Por cada descarga Ayudáis al canal Y además Se hace una donación A una ONG Sin que os cueste Absolutamente Nada Os entréis en el enlace Porque solamente Va a través del enlace Hacéis vuestra primera emisión Y ya se hace una donación En directo A una ONG Sin que vosotros Tenéis que pagar nada Así que Muchísimas gracias Y Hasta luego Oh